Hola, estamos en la ruina del Rey, en Panacá. Sí, nos encontramos en el centro arqueológico del Rey, situado en el kilómetro 17 de la zona hotelera de Cancún. Acá existen algunas ruinas mayas, y en esta zona los mayas se dedicaban a la pesca. Una característica de este lugar es que está lleno de iguanas. Sabemos parte de las estructuras que han sobrevivido al tiempo. Por favor, firmame a mí. La entrada a este lugar es de $42 pesos de cano, y existen guías especializados que sobran aproximadamente $200 pesos por guía. Es bastante costoso. Observen todas las estructuras, a pesar de todo el tiempo, como están observadas las partes de los basamentos. La entrada a este lugar es de $400 metros de largo o $60 de año. Bien, esto es todo, vamos a seguir recorriendo poco a poco diversas ruinas mayas de la península de Yucatán. Nos encontramos en el sitio histórico maya del Rey, situado en la zona hotelera de Cancún. Este maravilloso lugar presenta vestigios de la cultura maya que presentan un buen grado de conservación. Tiene aproximadamente $400 metros de largo por $60 de año. Y una característica particular de este lugar es que en el mismo habitan muchas iguanas de una variedad terrestre. El calor es increíble, estamos aproximadamente a 38 grados centígrados. Pero gracias a que estamos cerca del mar, el calor se diluye un tanto con la brisa marina. La entrada a este sitio cuesta $42 pesos mexicanos y cuenta con un servicio de guías independientes que cobran aproximadamente $200 pesos por dar información sobre este lugar. Vamos a iniciar.